perdón por eso sed bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Ghost of Tsushima yo soy Magister Magus, veréis voy a subir estos vídeos los martes y los jueves antes subía XCOM pero después del desastre que ha sido la run de este año que han muerto todos los soldados o han desaparecido todos los soldados creo que es mejor dejarlo de lado por ahora intentarlo otra vez el año que viene o dentro de dos años o tres depende de cómo me vaya la cosa habiendo dicho esto, vamos a jugar a Ghost of Tsushima pero no a Ghost of Tsushima normal viendo que estos son los meses de viendo que estos tres meses, septiembre, octubre y noviembre son los meses de otoño y son los meses que mezclo juegos basados en Japón con juegos de Halloween por así decirlo lo hice con Hombre Lobo Apocalipsis Nioh Cuenta por los dos Ghost of Tsushima es japonés el caso es que vamos a probar el modo leyendas espero que os guste siempre nos hemos encontrado a este hombre diciendo mira ¿quién es samuráis? diálogos en japonés con subtítulos en español inglés voces en inglés con subtítulos en español voces en español, subtítulos en español no, cine de samuráis vamos a hacer el cine de samuráis hemos hecho toda la serie con cine de samuráis o sea, subtítulos en español doblaje japonés o sea que lo vamos a hacer así es como ver un anime no, 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 no vale aquí podemos jugar como cuatro tipos de personaje os iré contando mientras jugamos así curiosamente este hombre sale en el sale en el mundo de Ghost of Tsushima como un escritor loco que se inventa historias a lo mejor es como él percibe así es como surgen las leyendas honor, familia y hogar vale aquí nos van a introducir a los diferentes jugadores los diferentes personajes en este caso el primero es el samurái este se va a centrar veis que no tiene cuchilla no tiene ah, sí, tiene tanto tiene un tanto ahí pero tiene armadura ¿por qué? este personaje está pensado para luchar este es un combatiente solo tengo una postura solo tengo la postura de la piedra solo tengo la postura de la piedra vale no tengo de más ¿este no puedo bloquear? o sea o sea que si utiliza kunais vale ahí estamos curiosamente lo de la bomba de humo no sé pero el kunai supongo que es una referencia era a Miyamoto Musashi que tenía una técnica que era simplemente lanzaba el lanzaba su wakizashi lanzaba su espada corta para distraer al rival y atacaba con la espada larga otra táctica que tenía era hacer que el rival se enfadase dice voy a retarte en este punto y llegaba tarde llegaba sin arma aprovechaba que el rival estaba enfadado y distraído porque no llevaba arma y le pegaba con un con el remo y le mataba y después se iba corriendo con el otra vez en el bote para que los sirvientes del samurái no fuesen a por él o sea le llaman el gran guerrero pero pero no es que fuese muy mala y ahora me juro ah pues me ha acabado el efecto vale por lo visto es un ataque que te cura cuando cuando lo usas furia de hachiman realiza varios ataques automáticos objetivos resaltados vale este es el ataque que hemos aprendido nosotros curiosamente hachiman era un gran general samurai que acabó convirtiéndose en un dios creo que esa era la historia de hachiman a ver a ver como celebro como hago gestos y ahora vamos aquí y terminamos la misión el samurái se centra en el combate los cazadores vale que dispare flechas este es el arquero este se centra en la caza como podréis ver creo que vamos a ver que armas lleva creo que lleva una katana igual que en la caza malo Joder. Ah, ahí estamos. No sé si sobrehumanas, pero nos va muy bien trepar. Trepamos bastante rápido. Y nos deja como ofrendas flechas en este caso, ¿verdad? Perfecto. Ahora puedo ponerme una flecha de fuego. Y si veo un punto en el que quiera... Ahí está. Fuego. Como en el juego original. Derrota al mongol corrompido. Lo tengo que buscar, ¿no? Vamos poquito a poco. Como iba diciendo, el personaje del escritor de las historias es un ciego que escribe historias en el mundo de Ghost of Tsushima. Estos son sus historias. Esto puede interpretarse tanto como que es algo espiritual que sí pasó, como que es la versión del hombre ciego de lo que está pasando realmente. De hecho, así es como suelen surgir las leyendas. Alguien suele escribir relatos que son exagerados. Por ejemplo, a lo mejor Hércules no se llegó a enfrentar a un león enorme de Nemea que tenía la piel indestructible, sino que era más bien un león que ya habían intentado cazarle pero que les había salido el tiro por la culata. Y Hércules simplemente aprovechó que el león estaba debilitado y le mató, por ejemplo. Ah, que tengo flechas eléctricas también. Lucha desequilibrante. ¡Pum! ¡Se ha agachado! Ya está. Facilito. ¿Uchitsune no era la diosa de... o el dios de la puntería? Tres disparos a la cabeza del enemigo. ¡Ah! Al borde del acantilado. Tenía que hacerlo al borde. Vale, perdón. Me he equivocado de... Lo he dicho ya un montón de veces. Ya está. Ojo de Uchitsune. Como íbamos diciendo. Vamos a ver cómo funciona esto. Y los fijaros tres, perfecto. Vale, la cazadora es una arquera. Básicamente tiene un arco, dispara flechas. ¿Puede atacar cuerpo a cuerpo? Sí. Tiene la posición de arroca también. Pero eso, solamente se centra en atacar cuerpo a cuerpo. Tiene un sashimono. A lo mejor lo podemos coleccionar para utilizarlo luego. El caso es que se centra más en el ataque a distancia. Supongo que no podrá utilizar técnicas de combate como el samurái que se cura al atacar. O hace tres ataques cuerpo a cuerpo. Pero ella puede hacerlos a distancia y además puede lanzar flechas eléctricas. O sea que nos viene de maravilla. Aquí no le interpretan como que ponen brea en las flechas. Sino que le interpretan que un dios del fuego se mete dentro del arco. Tecnicamente los kami se podrían considerar dioses pero también espíritus de la naturaleza. O sea que es menos como un sacerdote y más como un chamán. El sigilo y el engaño. ¿Cómo lo ha llamado? Vamos a oírlo. Asesino. Vale. Pero ¿qué nombre le ha dado el ciego? Ah, fijaos. Tiene... Curiosamente, la armadura de samurái es una de las armaduras que podemos conseguir. La armadura de... De la cazadora es la misma que la de Masako. Y la de asesino es la armadura de... De taca. Subimos aquí, hacemos parkour. A ver, espera. Que me deje subir aquí. Coing. Coing. Ahora somos invisibles. Podemos seguir matando. Nos llevamos una flecha incendiaria. Ya he hecho la desaparición tóxica. Sí, dame un segundo que vuelva a cargarse esto. Porque no me ha cogido la desaparición tóxica. Tienen todos lo mismo. Aparte de que... Supongo que el asesino se le dará mejor matar a los enemigos. Aunque no sé. Desaparición tóxica. Soy invisible. Durante unos seis segundos. Lo mismo, matar a tres enemigos de una manera que le vuelve invisible. Todos estos son aspectos de Jhin. Si lo pensáis. El guerrero, el arquero... Creo que este es diferente. Los ronin ya sabéis que son samuráis que perdieron a su señor. No sé si tiene mucho que ver con el ser espiritual. Gracias. Pues vámonos. Vale, o sea que tiene... Alá. Alá. Animal espiritual... Buen chico A por ellos ¿Cuánto dura el animal? Reanima tres aliados caídos O sea que es de apoyo Y además tiene un animalito para que le ayude Esto no es una faceta de Jin Porque Jin suele ir solo Supongo que es para tener ahí Los cuatro personajes listos Igual que en muchos juegos de rol Se tienen a los A los A los cuatro personajes esenciales Tienes a tu guerrero Para que luche cuerpo a cuerpo Y absorba el daño Tienes a tu mago Para que lance ataques desde lejos Lance hechizos potentes Para aprovecharse de las debilidades del enemigo Tienes a tu pícaro Para hacer otras cosas Por ejemplo Puedes robar al enemigo O puedes hacer ataques críticos Y tienes a tu curandero O a tu clérigo Que cura al aliado Y a veces puede incluso Aportar algo de apoyo Y la técnica definitiva Es el aliento de Izanami Que es curar a todo el mundo Izanami creo que era la diosa De los muertos Cuando Izanami Y a Izanagi Estaban juntos Creando el mundo Izanami dio a luz Al dios del fuego Y este la mató sin querer Izanagi mató a ese dios del fuego Le cortó en cachitos Izanami estuvo en el mundo de los muertos Allí Izanami ya sabéis que Entró en unas termas Buscando a su esposa Izanami entró en las termas Se lavó el ojo derecho Que es de donde sale Amaterasu Diosa del sol Se lavó el ojo izquierdo Que es donde sale Tsukiyomi Dios de la luna Y se lavó la nariz Que es donde sale Susano Se encuentra con su esposa Que ahora es una no muerta Izanami sale corriendo Y tapa el mundo de los muertos Con una piedra Izanami le dice Yo mataré a mil Creo que era Mil o tres mil Mil Mataré a mil personas Al año O eran No Mataré a un millón de personas al año Izanagi dice Pues yo Daré luz a un millón Quinientos mil Y desde entonces No se llama muy bien Que digamos El caso es que no me esperaba Supongo que porque tiene que ver Con el mundo de los muertos Por eso puede resucitar A por el chiquitajo Buen chico Molaría que hubiese una habilidad Que te permitiese tener un perro mascota O un halcón mascota Algo que se centrase más en En plan En el juego principal Que además de ser Un Además de ser un Un arquero Un asesino O un O un guerrero Un samurái Que también pueda ser un Un cazador Que utiliza Que pone trampas Y que utiliza mascotas Y que utiliza mascotas Porque hay partes de De las armas a distancia Por ejemplo Con las flechas Solamente tienes flechas De tres tipos Cuando lanzas las armas arrojadizas Solamente tienes Dos huecos Que son los Tienes cuatro huecos Que me diga Que tenga un quinto Que sean trampas Que se organizen trampas Para cazar enemigos O cazar animales Y que puedas tener también Puedas llamar también a tu A un animal Un halcón Un perro Y utilizarlos para Para cazar Una idea No estoy diciendo Que se deba implementar ahora Que no El juego ya está terminado Esa interpretación De este hombre De lo que pasó en Tsushima Pues no está mal No es un mal modo Habiendo dicho esto Samurai Cuerpo a cuerpo Curarse Con sus ataques Y tres ataques Que matan al enemigo Al instante Cazadora Largo alcance Una flecha eléctrica Y Y Y Y un ataque Que le permite Disparar a tres enemigos Al instante A los Red Dead El Ronin Un No Primero El asesino Un asesino Que se centra en atacar Con sigilo Tiene Una habilidad Que le hace invisible Y envenena a los enemigos Y tiene La habilidad especial Que le permite matar A tres enemigos A la vez Siempre que no lo hayan visto Y al Ronin Que se centra En curar A los aliados Y marcar Donde están las cosas Puede invocar Un perrete Y Tiene una habilidad especial Que le permite Curar a tres aliados A la vez Bastante Bien Vale A Samurai Sigilo y asesinato Armas a distancia Oído agudizado Tancho y escalada Este no es el Samurai Este no puede ser el Samurai Este tiene que ser El asesino Sigilo y asesinato Para el Samurai La sangre y el acero Forman parte intrínseca De los Samuráis Quienes cargan hacia la batalla Con la armadura De la katana Refulgentes Prestos a diezmar A sus enemigos Y por eso Tienen el gancho Y la escalada Y el sigilo Y el asesinato Y las armas a distancia Para atacar desde lejos Es que Veréis Estos arcos Disparan muy de lejos Y el chorro de sangre Sale volando Y se pega en el Samurai Igual Y el oído Para oír como mueren Sus enemigos Al no acercarse Para matarles Cazadora Los cazadores Se atacan desde lejos Con flechas De varios tipos Se sirven De una gran puntería Y una habilidad consumada Para que la muerte Lleva sobre sus enemigos Oído agudizado Para detectar al enemigo Armas a distancia Para disparar El gancho de escalada Para trepar a los sitios Y el sigilo Y el asesinato Perfecto para cuando Para cuando tengas Que matar al enemigo En vez Es que Utilizas el arco Y la flecha Sí Pero utilizas el arco Para estrangular al enemigo Y luego coges la flecha Y se la Es muy sigiloso Muy sigiloso Esencial para una cazadora Asesino Los asesinos Son maestros del sigilo El veneno Y las tácticas engañosas Que poreizan El lado más oscuro Del fantasma Desvanece Tiene una nube De gas venenoso Que causa daño De ese equilibrante A los enemigos cercanos Oído agudizado Gancho de escalada Tiene más sentido Y por supuesto El Ronin Los sagaces A Ronin Convocan a los espíritus De la naturaleza Y hacen uso De un amplio abanico De habilidades Para apoyar y sanar A sus aliados en combate Invoca a un perro Aliado Durante un breve periodo De tiempo El oído agudizado Es para poder oír A los espíritus El gancho y escalada Es para subir montañas Total Quieres subir montañas Para poder oír A los espíritus De la naturaleza El arma de distancia Para cuando tenga que utilizar El Para cuando tengo que utilizar El tanto Y se lo tenga que lanzar Al enemigo Y el sigilo Y el asesinato Para cuando diga Venga Voy a matar a Sé que no es honorable Pero a tomar por culo Los lobos Tengo una máscara de lobo Los lobos matan gente Con sigilo Yo también Y creo que voy a Creo que esto Se le ha olvidado colocarlo Voy a ir con el Ronin Porque me gusta La habilidad de tener Un perrete Que haga cosas O mejor me pongo Con el asesino Espero que Espero que coloquen Espero que coloquen esto Porque si no Sigue jugando Para desbloquear Más clases ¡Ah! Que se pueden desbloquear más Voy El perrete No es que haya hecho mucho La verdad Y curar a la gente No me va a venir bien Si no tengo modo online O sea que voy a centrarme En ser el asesino Además creo que es una señal De que todas las habilidades Que se muestran De habilidades generales Sean las habilidades Del asesino Eso O se les ha olvidado cambiarlo Ahí estamos Puedo delitaros Con muchas leyendas Social No tengo a nadie Listo para jugar Personaje ¡Ah! Quiere decir Que los desbloqueo Según vaya jugando Tiene katana de piedra Arco corto Talismán básico Kunai Y bomba de humo Por ahora tengo la del ataque sombrío Y luego necesito más rangos Para conseguir Cosas ¿Verdad? Aspecto Puede ir cambiándole de cosas Según vaya alcanzando rangos ¿Verdad? La mayoría suelen estar centrados En ser un Kitsune Bueno aquí ya empiezan a ser Onis Y Un Kappa Muy espiritual Que se entiende Que sea el aspecto Que le falta a Jin Porque Espiritualmente La espiritualidad Tiene poco que ver En un mundo Más o menos Realista Como es el de La historia de Bostos Sushima Más Onis Más capas Más Kitsunes ¡Oh! ¡Oh! Esto es una referencia Es una referencia Buenísima además ¡Oh! Un juego buenísimo Tenéis que probarlo Shadow of the Colossus Una joya Amaterasu Exuberante ¡Ajá! Esto también tiene que ser Una referencia A algo Pero No sé a qué Máscara del Águila Aquí tengo que Que desbloquear El modo historia De la Isla de Iki Completa Continúa el periplo De Jin Nacido del Águila Y este es el Regaño de Nekoma ¿Vale? Fantasma de Aprendiz Blanco Maestro Fantasma Blanco Este es el que me tengo que colocar Y esto es desbloquear Todo lo que ha hecho Jin Que lo acabo de hacer Creo que lo he hecho Conjunto de Espadas Conjunto de Espadas Ahora mismo tengo este Pero podría ponerme este O este Este me lo quedo Gestos y Efectos No tengo efectos Tendría que mejorar El nivel Vale ¿Gestos? Vale Viendo Proezas Vale Marcadores Vale Pues creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Gracias 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 Gracias.